Algunos de ustedes habrán oído que Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma completamente real. Disney construyó el centro turístico Isla Tesoro en la bahía Barker de las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney realmente llegaban al centro y dejaban turistas para que se relajaran con todos los lujos posibles. Esto es un hecho y puedes buscarlo. Disney invirtió 30 millones en el lugar. Sí, 30 millones de dólares. Y después de eso, lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas que no permitían a sus barcos navegar adecuadamente e incluso culpó a los empleados, diciendo que como eran de las Bahamas, eran muy holgazanes para trabajar en un horario preestablecido. Ahí es donde los argumentos en su historia terminan. Pero no fue por la arena y obviamente no fue por los extranjeros holgazanes. Ambas son excusas convenientes. No dudo sinceramente que estas razones fueran legítimas. Pero, ¿por qué no creo en la historia oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Isla Esmeralda en California del Norte, Disney emprendió la construcción del Palacio de Mowgli a finales de la década de los 90. El concepto del parque temático era la jungla, con un gran palacio en el centro del lugar. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, quizá deberían de tratar de recordar la historia de El Libro de la Selva. Mowgli era un niño que fue abandonado en la selva, donde fue criado por animales y a la vez amenazado y perseguido por otros. El Palacio de Mowgli fue un proyecto controversial desde el inicio. Disney compró varios territorios de alto valor para ello, y de hecho, hubo un escándalo alrededor de ello, ya que el gobierno local los acusó de querer dominar su territorio, y luego cambió de parecer y les vendió las propiedades a Disney. En cierto punto, una casa que apenas había sido construida fue demolida sin que dieran avisos. La tierra que el gobierno tomó estaba destinada por un proyecto ficticio de una construcción de una carretera. El pueblo, sabiendo de qué iba el asunto, comenzó a llamarla la carretera de Mickey Mouse. Luego vino el arte conceptual. Un grupo de empleados estirados de Disney convocaron a las personas para una presentación pública. Su intención era venderles la idea de lo lucrativo que sería el proyecto para todos. Cuando mostraron el arte conceptual, ese gigantesco palacio indio, rodeado de una jungla lleno de hombres y mujeres vestidos con taparrabos y equipamiento tribal, bueno, basta decir que todos perdieron la cabeza. Estamos hablando de un enorme palacio indio, jungla y taparrabos, no solo en el centro de un suelo relativamente rico, sino también en un área del sur de los Estados Unidos, en la cual es bastante xenofóbica. Era una mezcla cuestionable para ese punto de la historia. Pero Disney se apropió de la comunidad y no había nada que se pudiera hacer o decir al respecto. Los medios de comunicación al principio estaban en contra del parque, pero una extraña relación entre los managers de los medios de comunicación de Disney y otras instancias locales hicieron que se cambiaran las opiniones al respecto, y ahora estaban apoyando completamente. Como sea, Isla Tesoro, Las Bahamas, Disney gastó esos millones y luego partió. Lo mismo sucedió con el palacio de Mowgli. Las instalaciones estaban terminadas, hubo personas que realmente llegaron al parque, las comunidades cercanas comenzaron a quejarse de todo el tráfico que se produjeron esos días y todas las quejas por afluencia de turistas perdidos e irritados. Luego todo paró. Disney lo clausuró y nadie supo qué diablos pensar. Pero estaban felices por ello. La pérdida de Disney fue muy hilarante para un enorme grupo de ciudadanos que no quería nada de eso desde el comienzo. Honestamente, no volví a pensar en ese lugar desde que escuché que cerró hace más de una década. Vivía quizá a unas cuatro horas de Isla Esmeralda, así que en realidad solo escuché los rumores y nunca experimenté nada de primera mano. Entonces, leí ese artículo de alguien que había explorado Isla Tesoro. Entonces leí el artículo de alguien que había explorado Isla Tesoro y publicado todo un blog sobre las cosas extrañas que encontró ahí. Cosas que simplemente abandonaron. Cosas rotas, inutilizables, probablemente arruinadas por disconformes empleados que habían perdido su trabajo. Hombre, seguramente los habitantes de todo el lugar colaboraron en destruir el centro. Esas personas se debieron de sentir tan enojadas con Isla Tesoro como se sintieron aquí con el palacio de Mowgli. Bueno, a lo que trato de llegar es que ese blog sobre Isla Tesoro me puso a pensar. Aún cuando habían pasado muchos años desde que cerró, supuse que el palacio de Mowgli sería un interesante para hacer una expedición, tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que me podía llevar a casa como un recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en llegar ahí, porque sinceramente me tomó más de un mes animarme a ir a Isla Esmeralda desde que encontré ese blog sobre Isla Tesoro. En el curso del mes, por supuesto investigué mucho sobre el parque temático, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney hacía ninguna mención de él. Sin embargo, era aún más extraño que aparentemente nadie antes que yo hubiera pensado en publicar algo acerca del lugar o siquiera subir una foto. Ninguno de los programas de televisión local o sitios web de periódicos habían dicho algo sobre el parque, aunque eso era lo esperado. Puesto que habían decidido seguir el mismo camino que Disney, no iban a estar exhibiendo sus fracasos, ¿sabes? Recientemente supe que las organizaciones puedan pedirle a Google, por ejemplo, que remueva enlaces de los resultados de búsqueda. Básicamente, por ningún motivo. Pensándolo bien, no era que nadie habló del lugar, sino que sus palabras se hicieron inaccesibles. Así que, en conclusión, apenas si podía encontrar el parque. Los lugareños no me ayudaron en nada, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en años recientes, o antiguos residentes que solo me hicieron mala cara al momento de preguntar, ¿saben dónde puedo encontrar el palacio de...? Como sea, el viaje en auto me llevó a un camino de maleza excesivamente largo. Habían crecido plantas tropicales de manera descontrolada y saturaban el área junto con las especies de la flora nativas que realmente pertenecían ahí e intentaban reclamar su tierra. Estaba asombrado cuando llegué a la entrada principal del parque. Era una inmensa puerta monolítica de madera, cuyos soportes en ambos lados se veían como si hubiesen sido extraídos directamente de las secoyas gigantes. La puerta como tal había sido agujerada en varios lugares por pájaros carpinteros y fue carcomida desde la base por insectos excavadores. Colgado en la puerta estaba una lámina de metal con letras garabateadas en pintura negra que decían, ¡Abandonado por Disney! Claramente, la obra de algún antiguo residente o empleado que quería hacer una pequeña protesta. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para entrar caminando, pero no en auto, por lo que agarrando mi cámara digital seguí mi camino a pie. Los adentros del lugar estaban tan llenos de vegetación como la entrada. Palmeras descuidadas sobre pilas de sus propios cocos. Matas de plátano en un estado similar, recubiertas de su propio desecho apestoso y plagado de insectos. Había cierto choque entre el orden y el caos, ya que plantas perenes sembradas cuidadosamente se mezclaban con la maleza y pestilentes hongos ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura exterior estaba arruinado. Solo era madera podrida y varios trozos carbonizados de materiales inidentificables. Lo más interesante era una estatua de Balú, el oso amistoso del libro de la selva, que se encontraba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba esculpida en una posición jovial, con los brazos extendidos hacia los lados, viendo a la nada con su sonrisa infantil, con mierda de ave cubriéndole su pelaje y enredaderas por toda la plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, encontrándome con que la fachada estaba llena de grafitis en donde la pintura original aún no se había descarapelado. Las puertas de la entrada no sólo estaban abiertas, sino que habían sido separadas de sus bisagras y robadas. Por encima de las puertas o el amplio espacio donde se supone que alguna vez estuvieron, alguien pintó una vez más la frase, abandonado por Disney. Me gustaría poder contarles sobre todas las cosas increíbles que encontré dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad de vagabundo supersecreta, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío que creo que incluso se robaron la moldura de las paredes. Todo lo que era demasiado grande como para ser robado, como mostradores, mesas y árboles artificiales gigantes, se encontraba reposando entre este espacio deshabitado que amplificaba el sonido de cada paso que daba. Revisé todos los lugares que podrían parecer interesantes de alguna forma. La cocina era como se imaginarían. Un área para preparar alimentos industriales con todos los utensilios, sin escatimar en gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta colgaba sobre sus bisagras. Cada superficie de metal estaba abollada y dentada. Todo el lugar olía a orina. El enorme congelador, ahora ni siquiera remotamente helado, tenía estante tras estante vacío. Había ganchos adheridos al techo, seguramente para colgar la carne. Los baños se encontraban en el mismo estado que el resto del lugar. Había una capa como de dos centímetros de agua estancada en el suelo, así que no me quedé mucho tiempo. Lo raro era que los inodoros y lavabos, y los vides en el baño de mujeres, sí, también fui ahí, coteaban o estaban húmedos, cuando lo lógico era que tuvieron que deshabilitar el servicio de agua desde hace demasiado tiempo. Había muchos cuartos en el parque, pero naturalmente no tenía tiempo para revisarlos todos. Los pocos que sí revisé estaban igualmente destruidos, y no esperaba encontrar nada en ellos. Pero pensé que había un televisor o radio en alguna habitación, porque me parece haber escuchado una conversación silenciosa viniendo de ella. Aunque eran más como susurros, o tal vez solo otro caso del sonido del agua fluyendo y engañando mi mente. Pero sonó un poco más parecido a esto. Lo sé, lo sé. Suena ridículo. Solamente les estoy contando lo que vivencié, porque creí que podría haber alguien en esa habitación, o peor, unos maleantes que se habían ocultado ahí, y probablemente me habrían acuchillado. Cuando había vuelto a la entrada del palacio, supuse que no había encontrado nada que valiera la pena y había perdido todo mi tiempo. Mientras miraba fuera de la puerta, noté algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que podría darme al menos una cosa que contar y que me retribuyera lo que invertí en el viaje, aun si se trataba de una sola fotografía. Lentamente, me acerqué a la serpiente y le tomé una foto. Luego me puse de puntillas y le tomé otra. Me acerqué un poco más para ver los detalles de su rostro. Lentamente, la serpiente levantó su cabeza, miró directamente hacia mis ojos, se giró y bajó del pedestal, emprendiendo su camino hacia los árboles. Todos los 20 metros. Todo su cuerpo medía aproximadamente 20 metros. Su cabeza desapareció entre el bosque antes que su cola siquiera abandonara el pedestal. Estaba atontado, completamente estupefacto. Mi boca debió de estar abierta una eternidad antes de que volviera en sí y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde había estado la serpiente, hacia el palacio. Aunque ya se había ido, no me iba a exponer a nada y regresé al edificio. Di un respiro y me abofeté a la cara para recobrar la noción de dónde estaba. Busqué un lugar para sentarme, ya que en mis piernas se sentían como gelatina en ese momento. Por supuesto, no había ningún lugar para sentarse, a menos que quisiera reclinarme en las esquirlas de vidrio y la alfombra de plantas muertas, o apoyarme sobre la mesa de fiabilidad cuestionable. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio. Decidí ir ahí para sentarme hasta que me sintiera mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente lejos de la parte anterior del edificio como para estar más o menos limpias, aparte de una ligera concentración de polvo. Tomé una lámina de metal de la pared con el mismo lema de «Abandonado por Disney» a la que ya me había acostumbrado. Puse la lámina sobre el escalón y me senté en ella para mantenerme un tanto limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una linterna improvisada, pude ver que los escalones terminaban en una puerta de valla metálica con un solo candado. Había un letrero en la puerta, un letrero real que decía «Solo mascotas. Gracias». Esto me levantó un poco más los ánimos, por dos razones. Primero, porque el área de «Solo mascotas» definitivamente tuvo que tener cosas interesantes en sus días. Segundo, porque el candado seguía en su lugar. Nadie había ido ahí abajo, ni vagos ni maleantes. Nadie. Ese podía ser el único lugar explorable, y tal vez encontraría algo para fotografiar o robar. Había ido al palacio, mentalizado de que estaba bien llevarme cualquier cosa porque, hey, abandonado. No me llevó mucho tiempo romper el candado. El tiempo había hecho la mayor parte del trabajo. El área fue un cambio agradable en el resto del edificio. Para empezar, cada dos o tres lámparas de techo había una que sí funcionaba, aunque parpadeaba y se apagaba de un momento a otro. Las mesas tenían libretas y bolígrafos, había relojes, las sillas estaban regadas y había un pequeño cuarto de recreo, con un viejo televisor, comida y bebidas que estaban caducadas en los mostradores. Parecía una de esas películas post-apocalípticas en las que todo permanece como se encontraba en el momento de evacuación. Mientras caminaba por los corredores de ese subsótano, el escenario se volvía cada vez más interesante. Las mesas y escritorios estaban caídos, había papeles en el suelo que estaban tan mojados que parecían una masa aforme, y una larga capa de moho estaba cubriendo el originalmente rojo tapiz del suelo. Todo estaba severamente humedecido. Los productos de madera se desintegraban cuando le aplicaba la más mínima fuerza, y las vestimentas colgadas en los ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshilaban cuando trataba de descolgarlas. Algo que me molestó fue que las luces se volvían cada vez más escasas, en tanto me adentraba en los acuosos y sofocantes interiores de ese lugar. Eventualmente, llegué a la puerta pintada de negro y amarillo con las palabras, Arreglo de Personajes 1, pintada en la parte superior. Supuse que probablemente era donde guardaban los disfraces de mascotas, y definitivamente quería una foto de ese desastre lúgubre y apestoso. Dentro, el cuarto era exactamente como me lo imaginaba, varios disfraces de Disney, colgados en las paredes como extraños cadáveres de caricatura, colgando de lazos invisibles. Había todo un estante de taparrabos y vestimentas nativas al final de todo eso. Lo que encontré extraño, y lo que quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro del cuarto. A diferencia de los demás disfraces, este estaba recostado sobre su espalda en el centro como la víctima de un asesinato. El pelaje del disfraz estaba raído y descociéndose, resultando en varios agujeros en la tela. Sin embargo, lo que era aún más extraño eran los colores del disfraz. Se veía como el negativo de una fotografía de Mickey Mouse. Negro, donde debería de ser blanco, blanco donde debería de ser negro, su overall rojo, era azul claro. Le tomé fotos a los disfraces colgados en las paredes. Fotos, ángulos hacia arriba, ángulos de hacia abajo, tomas laterales para mostrar una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos. A algunos les faltaba un plástico. Luego decidí armar una escena, solo una de las cabezas de esos personajes desaliñados en el resbaloso y mugriento piso. Me acerqué a la cabeza de un disfraz del pato Donald y la retiré cuidadosamente para que no se fuera a deshacer en mis manos. En lo que miraba la mohosa cabeza de ojos grandes, un fuerte sonido de algo cayendo me hizo sobresaltarme. Vi hacia mis pies y entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza de la mascota y se había hecho añicos en el suelo. Solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior viendo hacia mí. Solté la cabeza del pato inmediatamente como se esperaría y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la entrada, volteé a ver el cráneo en el suelo. Me tenía que tomar una foto, ¿saben? Tenía que. Por un sin número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no lo piensan a fondo. Iba a necesitar pruebas de lo que pasó, especialmente si Disney iba a hacerlo desaparecer de alguna manera. No tenía ninguna duda en mi cabeza desde el comienzo, de que, aun si solo se trataba de una negligencia grave, Disney era responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, esa versión en negativo de él a la mitad del cuarto, se comenzó a levantar, primero sentándose, luego apoyándose sobre sus rodillas. Ese disfraz de Mickey, o lo que estaba dentro de él, se puso de pie, viéndome fijamente con su rostro falso, mientras yo murmuraba un, no, una y otra vez. Con mis manos temblándome, mi corazón palpitando violentamente y mis piernas, que de nuevo se habían convertido en gelatina, alcancé a levantar la cámara y apuntarla a la criatura que ahora solo me estaba estudiando. La pantalla de la cámara digital solo mostraba píxeles muertos en la forma de esa cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Cuando la cámara se movía por mi pulso tembloroso, los píxeles se dispersaban, alterando la pantalla por dondequiera que la silueta de Mickey se moviese. Luego la cámara murió. La pantalla se tornó negra y silenciosa e inservible. Alcé la vista de nuevo hacia el disfraz de Mickey. —¡Oye! —dijo con una voz débil y distorsionada, pero que remedaba bastante bien a la voz de Mickey Mouse. —¿Quieres ver cómo me quito la cabeza? —¡Ja, ja, ja! —comenzó a tirar de su propia cabeza, posando sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, como un herido que trata de liberarse de las mandíbulas de su depredador. Mientras empujaba con sus manos desde su cuello, ¡tanta sangre! Me di la vuelta, escuchando el enfermizo sonido de prendas y carne siendo rasgadas. Solo me interesaba salir de ahí. Arriba de la entrada del cuarto, vi el último mensaje tallado en el metal. ¡Abandonado por Dios! Nunca logré sacar las fotografías de la cámara. Nunca hice la entrada del blog sobre ello. Luego de que salí de ese lugar, luego de que huí por mi cordura, sino que también por mi vida, comprendí por qué Disney no quería que nadie se enterara de la existencia del Palacio de Mowgli. No querían que nadie como yo entrara. Y no querían que nada como eso saliera. Yo soy Ciudadanos Z, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.